El ECO Multimedios Vamos a Albino como corresponde, siempre, esto le decimos a todos los invitados, que siempre el invitado pone los motivos por los cuales le gustaría brindar, y esta no es la excepción, así que les pido a ustedes que me cuenten por qué les gustaría hacer el brindis. La dama, me gustaría brindar por, a mí me gusta esto de, Tandil para nosotros como punto de trabajo es nuevo, como el punto de desembarco es nuevo para nosotros, me gustaría brindar que a través de la experiencia y el servicio que brindamos nosotros que podamos ayudar y hacer felices a un montón de familias acá en Tandil. La verdad que sí, y que realmente lo que Tandil tenga para ofrecer al país y al mundo, podamos hacer una pequeña parte también de eso. Pero vamos a brindar por eso, ahí está, para que se concrete y agradeciéndoles la visita, dicen que hay que probar el vino para que se concrete el deseo, pero lo quería probar antes. Bueno, y la picada de Siquet, esto que decíamos hace un ratito, un 30% de descuento en toda nuestra línea Cañoli, en toda la línea Cañoli, 30% de descuento, mencionando el programa La Ciudad, hasta el lunes 11 inclusive. Estamos preparando todo para el mundial y durante el fin de semana ya queremos que empieces a disfrutar de nuestros productos, nombrando el programa La Ciudad, hasta el lunes 30% de descuento en toda la línea Cañoli. Acordate por presupuestos para eventos especiales, comuníquense al 442-21-22 o te esperamos en la esquina de Rodríguez y Mitre. Bueno, Sebastián Sosa y Doty Peñate son los responsables de RIMAX para Argentina y para Uruguay, ¿digo bien? Correcto. Cuéntenme, ahora después vamos a hablar de la empresa y qué significa y qué es, pero hablemos un poco de ustedes. ¿Cordobés? ¿Española? Canaria. Canaria, ahí está. Las Palmas de Gran Canaria. Estaba casi seguro. ¿Y qué te ha traído, cómo te trajo el viento hasta acá, el amor? El amor, el amor. La realidad es que siendo universitarios nos conocimos y prácticamente sin estar interesado en él me dijo, ¿tú podrías vivir en Argentina? Y le digo, bueno, ¿por qué no? Y aquí estoy, 12 años más tarde. Cecilia me dijo, por favor no dejés de preguntarles dónde se conocieron, ya estamos orientados, pero físicamente dónde estaban, qué estaban haciendo y cómo fue. Estabamos en Estados Unidos, en la parte este de Estados Unidos, en el estado de Virginia. Nos conocimos, ambos estudiamos ciencias políticas, con un énfasis en relaciones internacionales. Cuando nos conocimos, ella ya había terminado la carrera y estaba trabajando, con lo cual ni siquiera sabíamos que habíamos estudiado lo mismo. Lo de ella fue amor a primera vista, yo siempre lo cuento. Después le cuento la parte. Y bueno, tengo ese efecto en las mujeres, pero bueno, lo fui digamos digiriendo y después eventualmente le dije, bueno, está bien mi amor. Ahora cuenta la parte útil, ahora cuenta. No, lo que sí puedo decir es que, sinceramente, no es porque sea mi marido, pero es muy simpático. Pero ahora que vivo en Argentina, les puedo decir que los argentinos son muy simpáticos. Me siento muy identificada, me siento muy feliz de vivir aquí. La verdad que cuando me fui a sacar mi DNI, la gente me decía, pero señora, usted, ¿qué hace acá en Argentina? Era después del 2001, ¿no? Claro, porque ella tiene ciudadanía norteamericana y española, ¿no? Entonces, es raro encontrar un norteamericano haciendo cola para sacar la residencia permanente. Y en el medio del hecatombe nuestro, post-2001, 2002, el tráfico era hacia afuera, no hacia acá, ¿no? Y nosotros regresábamos, yo regresaba a la Argentina después de 12 años y me traía importada a la señora. Entonces, era una novedad. Pero ella es más argentina, debo reconocer que Doty es más argentina que muchos de nosotros los argentinos. Ama a la Argentina, tienen cosas muy ricas, por ejemplo, hablando de comida o de la cultura española, es una cultura muy rica. Pero una de las virtudes de ella es de esto de, ¿viste? De no estar comparando, porque yo creo que es muy difícil cuando vos vivís en distintos lugares del mundo y si vos continuamente estás comparando, es como nunca te terminás echando raíces en un lugar. Y eso es algo lindo que tiene. ¿Y cómo es tu lugar? ¿Cómo son las Canarias? Bueno, es bastante distinto. Vivimos en Capital Federal, así que la realidad es que es una ciudad enorme. Yo me crié en las Islas Canarias, son siete islas pequeñitas. No hay más de 600.000 personas en la isla donde me crié. Por suerte tuve una experiencia estudiando en la Sorbona, en Francia, así que ahí me acostumbré unos meses a una ciudad grande. Pero la realidad es que si no hubiera tenido esa experiencia me hubiera costado mucho más. Porque, bueno, me crié en un lugar chiquito y me gusta esto. Y por eso me encanta venir a lugares como Tandil o viajar por todo el interior del país, donde siento que son lugares donde las relaciones, el persona a persona, son lo más importante. Así que pasar aquí a tomar un vinito contigo y la picada me parece genial. Qué bueno. Bueno, y de Córdoba, ¿qué nos podés decir? Bueno, primero lo que te decía recién, que lo decía detrás de las cámaras, y lo digo, verdad, Tandil para mí, y toda esta zona, el recorrido de acá, por ejemplo, hacia la costa, hacia Mar del Plata, como cordobés, es la parte, no sé, la parte para mí más linda de Buenos Aires esta. Para mí Córdoba, la belleza de Córdoba son las sierras. Si bien yo me crié, hasta los 10 años viví en Córdoba, pero Córdoba lo que tiene fue como, no sé, Dios nos regaló una naturaleza hermosa. Y Tandil es lo más cerquita que me siento a casa, dentro de la provincia de Buenos Aires. Es hermoso, ¿no?, cuando te venía acercando acá a Tandil. Y Córdoba es eso. Mi padre es médico, mi madre es nutricionista, pero yo de chico me acuerdo, eran otras épocas, yo igual no siento que sea tan viejo, pero con 42 años ya vos mirás para atrás y, no sé, la tecnología como que cambió muchas cosas. De chico acompañaba mucho a mi padre, mi padre visitaba muchos pacientes y consultores en el interior de la provincia. Sí, conozco a la provincia y esto que creo que también por ahí tenemos esto en común con Doty, de que nos gusta el trato con la gente. Buenos Aires es fantástica, porque Buenos Aires es una ciudad que tiene de todo para ofrecer, ¿no? Culturalmente, gastronómicamente es espectacular. Pero el interior del país es eso, es lindo estar. Y yo por ahí, con mi padre, que es médico, mi tío es médico, mi abuelo, médico falleció, pero es médico, ¿viste?, los médicos de antes. Hace un tiempo fui a un médico, a ver que me vean, y el médico me toca, ¿viste? Y yo le digo al médico, usted no se acuerda de mi padre. Y se mata la risa y dice, ¿por qué? Porque, digo, los médicos hoy no tocan al paciente, hoy le prescriben, le dan medicina y se va. Antes se diagnosticaba mirando, tocando, digamos que lo físico y el contacto físico era muy importante, ¿no? Y de hecho, hoy los médicos que todavía trabajan de esa manera, y algunos nuevos que por ahí adoptan esa modalidad, uno, charlando con ellos, descubre la cantidad de cosas y síntomas que se pueden descubrir de esa forma. Y sin la tecnología. Claro, hoy te mandan a hacer una ecografía. Antes te tenían que tocar. Y con eso te diagnosticaban y muy bien. Sí, 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 sí. Sí, 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 papá. Yo era chiquito y yo pasaba mucho tiempo corriendo a veces, ¿no? Y papá, dale, ¿cuánto falta? La típica, pero ahí viste. Papá, falta mucho, tengo dos pacientes más. Y yo esperaba, corría en los pasillos, a veces salía, chato Carreras, ahí donde está la... Atendía una clínica que estaba a las afueras del chato Carreras. Y me acuerdo que corría en el parque, que esto que lo otro. Y a veces decía, papá, ¿cuánto tiempo? ¿De qué tanto tenés que hacer? Le decía. Y mi viejo me decía, me dice, mirá, hijo, dice, es importante escuchar al paciente. Porque el paciente, primero cuando te empieza a contar su historia, ya muchas veces se curan solos. Y además, dice, cuando vos lo escuchás y escuchás toda la historia de él, tiene muchas veces también que ver con su cuadro clínico. Entonces esto de escuchar al paciente, así que, bueno, nada de esperar. Maravilla. ¿Qué más recuerdan de la infancia, cada uno en su lugar, en Córdoba capital y allí en Canarias? Uy, tuvimos infancias distintas, ¿no? Yo soy hija única, padres mayores. Entonces, la realidad es que viajé para cuando cumplí 17 años, había viajado por más de 40 países de la mano de mis padres. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre era empresario. Curiosamente, tenía apartamentos turísticos, o sea que algo con el rubro inmobiliario tuvo que ver, pero también tenía una librería, empresa que tenía librería, regalos, encuadernación y curiosamente también lo que influía en los padres, ¿no? Me encanta lo que es papel y todo lo que es papel de regalo y tarjetas y notas personales y todo ese tipo de cosas me encanta, así que debo haberlo mamado de la infancia. Pasamos por el frente a veces de una librería, vendría a ser, y a ella le encanta, una máquina vieja de repente, dice, tenés un segundito, para, para, entremos un segundito, le encanta. Y a mi suegro, que yo no alcancé a conocer, falleció hace muchos años, además empresario tiene una historia, tuvo una historia realmente muy linda porque ella, la familia de Doty es de un pueblito, pueblito, pueblito dentro de lo que es ya una isla de que por sí es una chiquita, ¿no? Y el padre arrancó de la nada, absolutamente nada, la abuela de Doty ahorró para que, y puso todo para que su hijo pueda ser el primero en la familia que vaya y que estudie y empezó y emprendió y realmente una hermosa historia, así que... Muy emprendedor también. Uno imagina las islas que todos los pueblitos están en el mar y por ahí no es así, ¿cuál era tu caso? No, yo viví en plena ciudad, mucho más chiquita que Capital Federal, pero sí estudiaba como en un... en las afueras de la ciudad que podríamos decir... era una suerte de Tandil, no lo mismo por supuesto, pero sí, yo viví en la ciudad y nada, era muy chiquito, todos nos conocíamos, hoy ya se modernizó bastante con la comunidad europea, cambió bastante, estuvimos el año pasado y... para una boda familiar y bueno, esto... mantengo los vínculos que es lo más importante. ¿A qué jugabas allá en Canarias y a qué jugabas vos en Córdoba? ¿A qué jugaba en cuanto a deporte? No, 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 acá se usaba mucho jugar en la vereda, no sé si allá, bueno en Córdoba supongo que también con amigos, no sé, a veces primos, ¿a qué jugaban allá? ¿Andabas primero? Mis viejos invirtieron en absolutamente todo y el deporte nunca, nunca fui realmente bueno, pero en la calle, cuando decís vos, en la calle era eso, viste, bloqueabas la calle, ¿te acordás? El patrón de la vereda le llamábamos acá. Sí, o nosotros, bueno, a la pelota, viste, estar ahí, jugar a la escondida éramos, no sé, era otra cosa, ¿no? Después me mandaron a tomar clases de tenis, clases de piano, hice quitación un tiempo, un paciente, un día llega mi viejo a casa, papá es gastroenterólogo, y llega a casa mi viejo y me dice, mirá, vos sabés que vino hoy el teniente coronel, dice, de la caballeriza de malagueño, que está camino a Carlos Paz, y le digo, ¿dijiste caballeriza? Le digo yo, sí, sí, caballo, le digo, ¿no? Sí, dice, le conté que tengo un hijo que le encantan los caballos, le digo, papá, le digo, ¿podemos ir? Le digo, si querés que vayamos, pobre, lo peor que pudo haber hecho el teniente, Cueto, lo peor que pudo haber hecho todos los sábados, empecé a ir, empecé a decir, bueno, querés venir, querés seguir viniendo, así que salí a la escuela, me tomaba la combi, eso fue una cosa que más disfruté de chico, me encantan los caballos. Bueno, yo bien distinto, yo cantaba en coros, me gustaba mucho también, tengo que reconocerlo, me gustaba después del colegio ir con las amigas a tomar, no sé si era el té, porque bueno, éramos muy chiquitas, ¿no? Pero, nada, mucho estar con las amigas, viajar también desde chiquita, y bueno. Acá le decíamos, eso que vos decís seguramente, ir a tomar el té, le decíamos, ir a tomar la leche, a la casa del amigo, nos juntábamos después de la escuela. Después de la escuela, exactamente. Sí, sí, acá la frase era ir a tomar la leche. Sí, nosotros lo que comíamos, más te coció con leche, o té con leche, y ir a tomar leche era dulce de leche, ¿no? Igual te cuento que este sigue jugando porque esta mañana llegó y ya estuvo en bici por Tandil. ¿En serio? Sí. Y mañana salí muy tempranito. Salí muy tempranito. Lajo en la bici para... ¡Qué lindo! Y acá es bravo. Bueno, en Córdoba... Córdoba, pero yo acordando poco, lo ando en Buenos Aires, que es... Planito, planito. Pero esta mañana salimos... Sí, las lomas son bravas. Son lindas. Sí, sí. Pero es hermoso el paisaje acá, nada que ver, en Buenos Aires salí, salimos esta mañana, yo lo escuché recién hablando del pronóstico, y nada, no me preparé tanto para el frío, ahí estuvo un poquito flojo, pero es hermoso, esto es hermoso. Vamos a hacer una pausa, después de la pausa vamos a hablar de los emprendedores, que son ambos, y ahí nos vamos a ir metiendo en la actividad que están realizando ahora, porque fueron emprendedores toda la vida, supongo que cada uno por su parte, a su manera, pero juntos, potenciándose. ¿Les parece? Sí, un placer. En el próximo bloque vamos a estar charlando con ellos, con Sebastián y con Doty, de ser emprendedor, qué significa ser emprendedor. Y acá en Tandil es una característica muy interesante que hay también. Así que, de esto y de otros temas, en el próximo bloque. Seguimos compartiendo la picada de los viernes, seguimos hablando con Sebastián Sosa y con Doty Peñate, responsables de RIMAX aquí en Argentina y Uruguay. ¿Cómo empieza este emprendimiento? Hablando de emprendimiento, ¿cómo surge? Después les voy a preguntar qué es exactamente, pero vamos con cómo surge. Está muy bueno, primero, está lindo esto, recién hacías referencia en Tandil y en... Yo creo que emprender, mirándolo de vuelta ahora por el espejo retrovisor, es... Una montaña rusa. Sí, pero emprender es lindo, o sea, no es para todo el mundo, pero emprender es lindo. Nada que ver, pero es lo que me vino, es emprender, es seguir el proyecto de uno, el sueño, las ganas, tirarse, viste, y esa... tirarte al vacío es como algo loco. ¿Cómo nace esto? Los dos tuvimos algo o nada que ver, yo nunca en mi vida estuve en ventas, hasta donde yo sé, Doty tampoco, entré por accidente a través de una amiga. Sí, después te das cuenta en la vida, algo que me dijo un amigo una vez, todos vendemos, estamos siempre vendiendo, vendes una idea, convences a un amigo a ver una peli, eso es vender, che, vamos a ver, mirá, yo estaba pensando, no, pero vamos a ver esta. O sea, y él me dijo, Sebastián, sos un excelente vendedor, y yo como que me quedé mirándole diciendo, pero yo nunca vendí nada. Y él fue el que me vio a mí, entonces por eso digo yo que, a veces uno no sé, te vas conociendo, por supuesto que el matrimonio te ayuda a conocerte rapidísimo, porque todas tus debilidades te las muestra tu pareja en dos segundos, viste. Pero... Ni habla cuando trabajas con esas personas. Exactamente. Y yo empecé a trabajar en la inmobiliaria, en RIMAX, en Estados Unidos, a través de una amiga de ella, y me encantó, me encantó, me encantó, me encantó esta idea de, dice, subir gente a tu auto y entrar a una casa y ver la sonrisa en una familia, en una señora, en una mujer, en un hombre que entran con sus chicos, los chicos empiezan a correr por la casa, y la mujer se mira y le dice, es esta. Entonces, nada, sumado a eso, yo venía a hacer ayuda humanitaria, ¿no? Nada, no lo hacés por la plata, yo después de que vivís con mis padres, fui a Estados Unidos, antes de conocer la DOTI, seguí vinculado con ONGs que me invitan y me decían, che, sea, mira, vamos a hacer un viaje a Siberia, a Kazajstán, viste, a Ucrania, querés venir con nosotros, te necesitamos poner una mano, me encanta viajar, me encanta estar con la gente. Y en este tema inmobiliario, fue como que encontré mi lugar dentro de RIMAX, una empresa que, viste, que te enseña a pensar en personas y no en propiedades, dibujarle una sonrisa a la gente, estar ahí en ese momento que es estresante, pero que vos lo podés tornar en algo especial y lindo, y ella... Sí, bueno, a eso se sumó la promesa de él, que me lo dijo el primer día que me conoció, prácticamente yo, me dijo, yo voy a volver a Argentina, yo voy a mudarme, yo voy a volver a Argentina, te ves viviendo en Argentina sin haber ni siquiera salido con él. Y creo que se está hablando mucho en el mundo hoy sobre el para qué de uno, el propósito de uno. Yo creo que él tenía muy claro que él quería volver a Argentina, en el tiempo tuvimos muy claro que queríamos estar juntos, pero yo creo que lo que nos pasó es que encontramos RIMAX en el camino, no era el propósito de nuestra vida estar con RIMAX, teníamos un propósito de estar juntos, él tenía un propósito de volver a Argentina, yo por supuesto seguirlo, y encontramos RIMAX en el camino, y nos abrió un mundo nuevo, claro, de cosas que no se practicaban, no hacían en Argentina, y ahí empezó la historia. Creo que hay gente, creo que hay gente, perdón, si hubo una cosita más. Por favor. El emprendedor, y tanto pensar en el emprendedor, muchas veces, y nosotros que hoy estamos en mucho contacto con emprendedores, tanto dentro de la empresa como fuera, muchas veces el emprendedor está apalancado o motivado, impulsado por, che, no sé, una situación en el trabajo, dice, no quiero trabajar más con esta persona, no quiero ser más el che pibe de alguien. Hay otra gente que mira a un emprendedor exitoso y dice, yo quiero ganar un montón de plata. Y bueno, y si vos lees, te identifican como tres, cuatro motivos principales, siendo esos dos uno de estos cuatro. El caso nuestro fue como una cuestión de, yo, es verdad, yo quería volver a Argentina, quería hacer algo, quería, viste, primero pensaba meterme en la Cancillería, después me di cuenta que como que yo no soy del todo diplomático, entonces dije, por ahí no haría un buen diplomático. Y nosotros emprendimos porque identificamos, primero una empresa con la que dijimos, che, mira, estamos alineados con los valores, los principios de esta empresa. Y después es como, mirá qué lindo que se puede hacer una inmobiliaria acá, cómo se puede llevar la interinimobiliaria acá, ¿por qué no llevarla a otro lugar? Y ahí nace, ahí nace esta idea. Claro, vimos que no se estaba haciendo algo que ya conocíamos, vimos la oportunidad que no se hacía, no existía, era muy nuevo, sigue siendo muy nuevo, y lo nuevo, obviamente, como dice Ratatouille, necesita de amigos. Y eso es lo que nos atrapó, no ser más de lo mismo como cuando tenía 5 años. Como le dijiste a tu mamá. ¿Qué es RIMAX? ¿Cómo lo podrían describir? Que lo conocieron en Estados Unidos y luego lo bajaron aquí a esta zona. Bueno, RIMAX es una marca que brinda servicios complementarios a la actividad del corretaje inmobiliario y ayuda al corredor a armar un gran equipo para poder prestar servicios al consumidor final. Lo que se sabe hoy en día en el mundo moderno es que hoy tenés que tener un equipo, sí o sí, para crecer. Quieras o no solo, tenés un techo, pero con equipo podés crecer. Y brindamos cuatro cosas, marca, tecnología, formación y realmente lugares donde la gente pueda hacer networking, no solamente online, sino en persona, a nivel país. Ya estamos en 42 ciudades, en Argentina y Uruguay, con 120 oficinas y más de 3.500 personas trabajando en la empresa. En 12 años, la verdad que nos motiva mucho. Igualmente, casi fracasamos al quinto año. A ver, cuente en eso. Bueno, fue, qué sé si, tantas cosas. Nos daría para... A ver, emprender en Argentina no es fácil. Y el que nos esté escuchando, de repente, que esté pensando en emprender, también de ninguna manera lo tomes como algo desalentador. Es una realidad. Forma parte del crecimiento. O sea, yo me acuerdo, habían pasado más o menos dos o tres años de que habíamos llegado a la Argentina. Por supuesto que cuando... Yo tenía 27 años cuando firmé el contrato de Master Franquicia. 28, llegamos a Argentina. Empezás a ver el extracto del banco, por ejemplo. Te saca un montón de plata, el famoso impuesto al cheque. Y vos decís, che, pero vengo de Estados Unidos. En Estados Unidos te piden, por favor, trae la plata. No sé si eso, te regalamos la chequera. Que si yo, igual cada vez empezás a ver que te sacan, te sacan, te sacan, te sacan. Llegás a fin del primer año y viene el contrato y te dicen, hay que pagar impuestos. Y le decís, ¿impuestos de qué? Si no, no, ganancia mínima presunta. Porque vos presumen y asumen de que vos algo, no es cierto, hiciste, pero no lo declaraste. Dice, claro, empezás viniendo con otra mentalidad. Si bien soy argentino, muchos años afuera. Y como si fuera poco, me acuerdo que al segundo o tercer año abro una nota, una revista, y decía, hablaba de emprendedores y proyectos. Decía que de cada 100 pymes, ideas y proyectos, 93 quedan en el camino antes de cumplir dos años. Y del 7, 8% restante, la mitad no llega al quinto año. Volví y le dije, mirá, el día que cumplimos cinco años, armamos una mega fiesta porque somos parte de un grupito muy chiquito. Y el quinto año se puso muy difícil. Conjugaron algunas cosas, que fue la crisis global del mundo, es financiera, el campo, la mega inflación. Pero nosotros personalmente estábamos endeudados hasta la médula. Teníamos este sueño que siempre lo sostuvíamos, pero la cosa se empieza a hacer difícil. Tenés que cubrir huecos por todos lados. Estás al borde de la quiebra, digamos, en el banco, y vos realmente ves que no te acercás a la costa, ¿viste? Te sentís como, yo lo describo como el náufrago, ¿viste? Como, ¿cómo se llama el actor del náufrago? Sí, pero la remaron. Con Wilson, ¿viste? Ahí arriba de la balsa. Creo que primero uno tiene mucho entusiasmo, hasta cree que tiene mucho dinero. Después te vas quedando sin dinero, te vas quedando sin fuerzas. Dejas de crear en ti, creer en ti. Y esto es por lo menos mi historia, ¿no? Y después empiezas a hacer cambios y perseverar. Hablan de hacer cambios, digamos. Cuando eso ocurre, cuando una situación de esa se da, evidentemente si no se hacen los cambios, es decir, si no se hace la vuelta de timón que se dice, ahí es donde se fracasa. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo hago a veces referencia al viejito canoso Einstein, ¿no? Einstein, ¿no? Él, viste, decía, un necio espera diferentes resultados haciendo más de lo mismo. Entonces, creo que lo personal, lo que yo puedo decir de mí, año 2009, fin 2008, 2009, una de las cosas que a veces vos estás con mucha bronca y frustración, los resultados no son los que vos esperás. Y, viste, la primera reacción es agarrar la ametralladora, viste, de su arce negro, Rambo, Estalón, y salir a matar a todo el mundo, ¿no? Que el país, que la crisis, que el campo, que el que está sentado en la Casa Rosada, que tu esposa, que tu jefe, que el empleado, el vendedor. Y llevo en tu edad, viste, que por ahí, gracias a Dios, yo digo, ¿no? Yo creo mucho en Dios y nos ayuda, es que alguien viene y te toque el hombro y te regala un espejo. Y te dice, ponételo de frente. Y vos te das cuenta que el problema sos vos, la limitación sos vos, el que creó el contexto y la realidad en la que estás vos, de repente, y las decisiones dentro de la empresa sos vos. ¿Y qué hace ese cargo? Y hacerte cargo, hacerte cargo de que, mira, si el equipo que vos tenés armado no te gusta, es la gente que vos contrataste, es la educación que vos le diste, la formación que vos le diste. Che, estarás pagando buenos sueldos, estarás haciendo esto, la decisión que vos tomaste. Y son todas esas decisiones acumuladas. Yo, lo que intentamos, creo que entre los dos y con el equipo de personas que trabajamos dentro de la empresa hoy, es trasladarles a toda la gente. Mira, la vida que vos tenés hoy es una acumulación de decisiones. Entonces, si vos querés construir un futuro distinto, si no estás contento de dónde venís, empecé a tomar decisiones distintas. Porque si no empecé a tomar decisiones distintas, el futuro es una copia de lo que ya viviste. Hay cosas que uno puede controlar y hay cosas que no puede controlar. Pero si uno focaliza más en lo que puede controlar, puede construir. Realmente, RIMAX es un ejemplo de que se puede emprender todavía en Argentina. ¿Qué cambiaron ustedes cuando tuvieron que cambiar cosas? ¿Qué cambiaron hacia adentro y qué cambiaron de la empresa para que sea hoy lo que es? Tomamos decisiones cualitativas. Algunas personas se fueron de la empresa mutuamente. Tomamos decisiones con esas personas. Igual las estamos agradecidas de esas personas porque fueron parte de los comienzos y de esos momentos. Pero bueno, a veces lo que arranca no es lo que puede seguir. Y después es perseverar y sostenerlo y visión, mucha visión. Visión del futuro. El pasado realmente está bueno para aprender, está bueno para recordar, pero si vives en el pasado no puedes construir futuro. La visión del futuro es la que te mantiene vivo, te da entusiasmo, es la posibilidad de rediseñar todo el tiempo y no quedarse estancado. De lo que está diciendo Doty, yo remarcaría el tema de visión. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el año 2010 hicimos un ejercicio, éramos, para lo que somos hoy, éramos pocos en aquel entonces, pero con los líderes de la organización y escribimos la visión. Que muchas veces la visión es algo como que está... Sí, que está en el cuadrito y nada. En el cuadrito, pero es como decir, muchachos, lo que vamos a poner acá es nuestra imagen, es lo que vamos a perseguir, nuestra visión, los valores. Creo que eso fue algo importante. La otra cuestión es que, te empezás a dar cuenta de que no todo es trasladable a un Excel, ¿no es cierto? O sea, no todo pasa por, che, cuánto me va a dejar esta decisión en términos de plata. Y que, a veces, las decisiones difíciles que en el momento vos no vas a ver una moneda, son las que van a hacer que tu negocio sea diferente a largo plazo. Que sea sano, que tenga proyección, que sea sustentable. Y creo que en eso te resumiría, por supuesto que, no sé, podría darte ejemplos concretos, pero en esto de no trasladar todo, la parte cualitativa. Y en nuestro negocio, por ejemplo, tiene mucho esto de preocuparte por la gente, de, che, veamos de afilar la capacitación, la selección. Y por supuesto que te seguís equivocando, el negocio, el rubio inmobiliario, el trabajo inmobiliario es un trabajo del lugar, por lo menos que lo vemos y lo enseñamos y lo trabajamos en RIMAX, es un negocio de personas. Exactamente. Vos ponete a pensar que la persona que vos vas a una inmobiliaria cualquiera, vos no le estás dando simplemente la llave de tu casa. Es lo que son tus ahorros de toda tu vida, ¿no? Y si se lo vas a comprar para tu hija, es con todo el esfuerzo. Y vos querés que la persona que lo tome no esté pensando y solamente sepa de repente cuánto es el valor del metro cuadrado. Lo que vos querés es que esa persona le ponga todo el cariño y el amor que vos le tenés a la propiedad que vos le estás dando a dar. Entonces, empezamos a laburar y a hacer mucho foco en eso. Es decir, muchachos, yo entiendo que todos queremos, y el corredor y el martillero, ¿no es cierto?, adherido y los equipos de venta, vienen con una formación técnica, pero nosotros lo que empezamos a sugerirles, poner arriba ese entrenamiento técnico, son competencias blandas, que el mundo, más ese lugar, es decir, che, al final del día somos todos personas. Y mucho más con todas las emociones que se desprenden en una transacción inmobiliaria. Son emociones, 360 grados emociones. ¿Cómo estamos en Tandil y cómo están en Tandil, que sé que están trabajando ya desde hace muchos años? Bueno, creo que lo que describí a Sebastián es la experiencia, creo que lo que trae RIMAX de distinto es la experiencia pre y post venta. Y en Tandil estamos en los comienzos, estamos en los comienzos. Seguramente muy como nos sentíamos Sebastián y yo cuando arrancábamos. Pero realmente hemos encontrado líderes de un equipo emprendedor con ganas de atreverse. Primero, buenas personas, creo que lo más importante es eso, buena madera. Y con ganas de, bueno, usar las herramientas y muchas de las ventajas que compartí antes. Y, bueno, hoy justamente vinimos a compartir con el equipo aquí a Tandil, por eso estamos los dos. Así que... Creo que a veces lo que pasa un poco también es... Hay buenas personas. A mí me gusta mucho un libro, si te gusta leer, claro, te lo recomiendo. Hay un libro que a mí me gusta leer. Hay un señor que lo siguió los All Blacks durante mucho tiempo, los Rugby. Sí, sí, claro. Y escribió un libro, El Legado, increíble libro, increíble libro. Y en el libro le preguntan y le dicen como que dónde está la magia de los All Blacks. Dicen que si los All Blacks fueran una empresa, sería la empresa más exitosa del mundo, ¿no es cierto? Más del 90% de ratio de éxitos, de victorias tienen en la historia estos muchachos. Sí, increíble. Entonces la gente le dice, pero es el gen, es la genética. Lo buscan grande, lo buscan malos, lo buscan vite fuerte, es el físico cool. Y él dice, lo que buscamos son buenas personas. Entonces, si buenas personas hacen buenos All Blacks, ¿no? Y recién te decía, pensaba, pienso en Pablo y Mirta, los que están en el frente de RIMAX aquí en Tandil, en el equipo de los chicos. Y primero, buenas personas. Y después sobre buenas personas, los comienzos son difíciles, por supuesto que también cuando traes un distintivo, algo raro, algo diferente, nosotros seres humanos, todo lo que es nuevo, ¿viste? Y como que, ¿no? Si las cosas ya vienen funcionando bien, ¿para qué venir a complicarnos la vida? Entonces, están en esa etapa de que la gente los conozca y que la gente sepa. Y cuando vos sabés quién está al otro lado del escritorio, vos sabés que hay gente buena, empieza todo a caminar. Yo les quiero agradecer mucho, espero que se hayan sentido cómodos. La verdad que es un placer escucharlos y uno aprende mucho también. Gracias por recibirnos, la verdad que nos sentimos honrados. Los agradecidos somos nosotros, definitivamente. Muchas gracias. Muchas gracias y buena estadía en Tandil, poquito tiempo que van a estar. Muchas gracias. Por más picadas. Por favor, y no se vayan. La llevamos y... Llévenla, llévenla con tranquilidad. Muchas gracias. Gracias. Sebastián, con nosotros, Duti, la verdad que Sebastián Sosa, su historia, Duti Peñate, su historia. Y esta historia en conjunto, que han hecho de rimas, la verdad que un placer escucharlos. Hacemos la pausa nosotros, ya seguimos en la ciudad.